Me lleno de orgullo, me lleno de felicidad tener a un gran amigo que admiro, te adoro, mi amor, Armando de Divas Illusion Show. Muchísimas gracias. Siempre emocionado de estar aquí. Ahora sí, que las reinas ya llegaron, como dicen. Las reinas y las divas. Y las divas ya llegaron. Oye, hablando de las divas, tuvieron una posada, birthday, porque ahí celebramos tu birthday, y ahí pues estaba Mónica Balica y estuvieron varias personalidades de Azteca Tucson, de nuestra hora con Leti, allá acompañándote. Y pues recaudando fondos para los niños más necesitados de Tucson, Arizona. Platícanos de esa experiencia y cómo les fue. Claro que sí. Antes que nada, quiero agradecer a cada uno de los patrocinadores que nos ayudó a hacer este evento. Un total éxito, casa llena. No lo puedo creer. Fueron, de hecho, más de 300 personas. El ambiente estaba al 100%, el baile estaba al 100% y recaudamos 2,800 dólares. ¡Wow! ¡Felicidades! Mira, tenemos público, tenemos público aquí en el estudio. Ay, pues usted me vio. Yo ya lloré, yo lloré como unas cuatro veces durante el show. Es algo muy emotivo que podamos ayudar a todos estos niños a tener una Navidad. No solo juguetes, pero también ropa y hasta comida les vamos a dar. ¡Qué belleza! Así que, hermoso. Muchas gracias al público, a cada uno que compró un boleto, que nos donaron. Nos donaron juguetes, dinero. No, no, fue un éxito. No podíamos haberlo hecho sin ustedes. Un éxito sensacional. Y pues nosotros, en nuestra hora con Leti, allá apoyando a todos nuestros amigos y a los eventos de esta magnitud. Porque realmente para ayudar y aportar ese granito de arena a nuestros niños, a las familias más necesitadas, yo me siento muy contenta de formar parte de esto. Sí. Y bueno, pues, oyes, hablando de todo lo que haces, mi amor, porque tienes tantos eventos y pues inspirado en la comunidad de Tucson, ¿qué son tus metas y tu sueño para el 2023? Dios mío. Arizona no está listo para lo que viene con Divas Illusion Show. De hecho, empezando el año, Divas Illusion Show se va de gira por unas semanas. Bastamos. Ahí vamos a andar viajando para arriba y para abajo. Así que si ustedes quieren que vayamos a su ciudad, márquenos, díganos, nosotros vamos. Y veremos con eventos mucho más grandes para ayudar a la comunidad, porque eso es lo que más nos gusta. Vamos a hacer nuestro Back to School Event. Vamos a hacer mucho, mucho, mucho más. Ay, pues, estamos ahí para apoyarte y apoyarlos, porque, pues, ustedes son un equipo. Me encantan todos, porque todos tienen una personalidad y un corazón divino, divino, de veras. Felicidades a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias. Y Divas Illusion Show, los felicitamos. Y también, pues, vemos que ustedes ya están listos para irse a Vegas, a presentar su show en Vegas. Y, bueno, pues, felicidades. Muchísimas, ya tenemos ahí los plumones listos. La Mónica va a ser nuestra bailadora, ¿eh? Se la voy a robar a Mónica. A Mónica, Mónica Balica, la argentina más popular de Arizona.